... ...y en el año 96 tengo la oportunidad de tener un profesor... ...en una universidad americana... ...donde básicamente viene a indicarnos que estamos en los albores... ...estamos hablando del año 96... ...de una grandísima revolución... ...quizá la mayor que había tenido la humanidad... ...y trabajando en un banco en Estados Unidos... ...sí me doy cuenta de que está habiendo esa revolución... ...que hace cuatro años ya no ha anticipado este señor... ...que realmente se está produciendo... ...y creo que me encantaría formar parte de ella... ...vuelvo a España pues simplemente a emprender... ...un proyecto en el ámbito de las tecnologías de la información... ...más concretamente en música digital... ...eso fue en el año 2000 hasta hoy... ...y también yo siempre tengo un lema... ...que conquista castillos que tú... ...que abandonarás para conquistar otros... ...yo siempre en muchos ámbitos de mi vida... ...he hecho cosas y he alcanzado un cierto hito... ...y simplemente me he dedicado a otras cosas... ...porque lo divertido está en el camino... ...emprender se lleva en cada faceta de la vida... ...no solamente es emprendedor aquel que monto una empresa... ...es emprendedor un trabajador... ...es emprendedor una madre... ...es emprendedor un padre... ...es emprendedor cualquier... ...en cualquier faceta de la vida se puede ser emprendedor... ...entonces desde mi punto de vista fracaso... ...bueno sí a la hora de no haber llegado al objetivo... ...que en un día nos propusimos... ...y que además ha tenido como resultado una pérdida económica... ...sí verdadero... ...pero para mí la ecuación... ...o sea el resultado de estos últimos 10 años ha sido... ...fantástico... ...viví en una sociedad donde está demasiado asimilado... ...que el éxito es igual a tener dinero... ...y es que el éxito pueden ser múltiples facetas... ...bueno en ese tiempo de los 10 años que te podía decir... ...pues tuve la suerte de escribir junto a Juan Tomás García... ...el primer libro que se escribió sobre software libre en castellano... ...fuimos la primera empresa en conseguir licencias... ...para uso de música digital en locales de ocio... ...en el año 2003 a nivel europeo... ...fuimos la primera empresa que propuso... ...el visitar con coches eléctricos... ...y con tecnología de la información... ...ciudades en el año 2005... ...fui la persona junto a Sergio Gómez... ...empezamos el traslado del concepto de Wikipedia a lo local... ...se trata de acercar la tecnología a la ciudad... ...desde mi punto de vista... ...a mí lo que me parece interesante de la tecnología... ...y eso es lo que siempre me ha llamado la atención... ...que lo que estamos es... ...la tecnología lo que nos está cambiando... ...es radicalmente lo que somos como personas... ...a mí siempre me ha interesado mucho acercar... ...a aquel que no sabe decirle... ...pero no estás viendo lo que te está permitiendo hacer la tecnología... ...entonces siempre me he procurado... ...he procurado que cualquier proyecto... ...de ese tipo tenga que ver con eso... ...¿por qué? ...porque es lo que me apasiona al final... ...estamos en una época donde... ...no te hace falta en muchas ocasiones... ...del poder político... ...para hacer determinadas cuestiones... ...esa es una de las grandes bondades del software libre... ...esa es una de las grandes bondades de internet... ...aquí hay un problema... ...que la élite dominante... ...y no solamente los políticos... ...sino la élite dominante... ...eh... ...tiene una edad... ...forma parte de una generación... ...que no entiende el concepto digital... ...ni quiere entenderlo... ...porque cuando simplemente lo ha rascado... ...ha visto... ...uh... ...aquí hay un problema... ...porque tal y como yo me he educado... ...tal y como yo pienso... ...esto es totalmente subversivo... ...y lo que está viniendo aquí... ...es que acaba con... ...con todo lo que yo he hecho en los últimos años... ...que lo dejas... ...y que no los quieres asumir... ...vale, yo intentaré... ...hacer política... ...pero sin ti... ...gracias a Dios... ...esa es una situación que tenemos hoy en día... ...por eso es tan interesante el tiempo que vivimos... ...hay un 50% de la población... ...básicamente en España... ...que no utiliza internet... ...bueno, eso... ...¿qué se le puede hacer?... ...yo soy de los que creo en que... ...primero... ...defiendo el derecho inalienable a cada persona... ...a salir de la red... ...es decir, una persona no quiere estar en la red... ...no hay problema... ...hay que defenderle a muerte ese derecho... ...eso sí, lo que sí le enseñaré será... ...cuáles son las bondades que tiene estar en la red... ...son tres proyectos en sí mismos... ...nosotros tenemos digamos... ...tres áreas de negocio en blockchain... ...en lo que nos dedicamos... ...uno, organizamos información dinámica... ...estamos en un campo como el reality mining... ...que lo que nos interesa mucho es... ...extraer información de lo que está ocurriendo... ...en tiempo real... ...transformar esa información... ...y convertirla en conocimiento... ...para que alguien lo pueda aplicar... ...a mejorar pues su establecimiento comercial... ...su ciudad... ...mine, hay muchas aplicaciones... ...esa una digamos... ...desde un punto de vista dinámico... ...luego está... ...organizamos información audiovisual... ...entonces nosotros fue... ...lo que desarrollamos fue un sistema... ...que permitía categorizar el vídeo... ...y luego extractar partes concretas del mismo... ...City Analytics... ...que es uno de los primeros proyectos... ...es reality mining... ...donde tú permites... ...gracias al uso de la tecnología... ...de una manera inteligente... ...pues ofrecer a establecimientos comerciales... ...la posibilidad de tomar decisiones... ...en función del flujo de personas que pasan... ...y luego desde un punto de vista digamos... ...más local Cordobapedia... ...te puedo decir que el año pasado... ...tuvo un millón de visitas... ...de dos mil... ...creo recordar... ...dos mil... ...más de dos mil ciudades... ...de todo el mundo... ...y eso en términos comparativos... ...lo que somos... ...es la web cultural más importante... ...sobre Córdoba... ...y eso es lo que está permitiendo... ...un retorno en la inversión... ...no solamente social... ...que ya lo tiene... ...sino económico... ...internet está ahí para todo el mundo... ...es conocimiento abierto... ...yo lo que diría... ...mi experiencia es... ...trabajando en internet... ...leyendo mucho en internet... ...viendo muchos proyectos... ...y siendo una persona inquieta... ...he podido llegar a... ...por una situación... ...donde más o menos... ...me gestiona mi tiempo... ...y eso para mí... ...no tiene precio... ...pero lo difícil realmente... ...es creerte que tú eres capaz... ...de hacerlo... ...una vez que lo haces... ...el resto es fácil... ...ahora... ...¿podrá o no... ...llegar a la meta que te propongas... ...esos son múltiples factores... ...no solamente conocimiento... ...factor suerte... ...factor financiero... ...factor... ...el equipo humano... ...del que te rodea... ...hay muchísimos factores... ...telenautas pues... ...os invito a que veáis... ...esta maravillosa cadena... ...con este tipo de entrevistas... ...que estoy seguro... ...que os van a encantar... ...y que vais a disfrutar mucho... ...os invitamos a que veáis... ...Todos Televisión... ...como te disco me... ...ki tal vez... ...queunden se conecta... ...en mesmo than no sí... ...lajon de eventos... ...para que veáis... ...y que a la gente se... ... mediante una montaña... ...ahora... ...ya mismo Fresh... ...aber madettle...